Vamos a ver Clash, una película que los críticos básicamente han dicho descriptivamente que es una puta mierda. Así que ya veréis nuestras impresiones cuando salgamos del cine de verla. Uno de mis amigos no la ha visto, no sé si querrá hablar en el vídeo o lo que sea, pero uno de ellos no ha visto, bueno, no ha visto las dos anteriores, perdón. No ha visto las dos películas anteriores, o sea, así que si es buena y la entiende sin ver las dos anteriores es incluso mucho mejor de lo que esperaba. Bueno, así que ya veremos. ¿Cómo crees que va a ser la peli Glass? Una mierda. ¿Por qué? Porque es lo que se espera de ella. Yo espero que sea una obra maestra. Va a ser muy frágil. ¿Cómo que estás? ¿Qué opinas de cómo va a ser la peli? ¿Cómo crees que va a ser? ¿Qué os? ¡Pero contesta, cojones! Va a morir alguien. Estoy viendo los... ¿Alguien se lo ha caído? Buena peli. ¿Buena peli? Sí, pero ¿por qué? ¿Has visto los trailers? No, no he visto los trailers. Si quieres me spoiler. Que vas con las expectativas... Altas. Altas. Sí. Solo he visto que va a haber muchos giros de la trama. Esas películas me suelen gustar. Las que tienen bastantes giros. Si están los giros bien hechos... Claro, que estén bien hechos. Bueno, el indio este hizo... Es que las del indio me gustan todas. Me gustan. La mayoría... Pablo Escobar. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Sí, Pablo Escobar. Pero ¿viste la joven de la web? Sí, esa es la de vista. La del bosque. Hay gente que no le gustó y a mí sí me gustó. Yo también la vi, no lo acuerdo mucho ahora. Se está esperando a alguien que es un bicho ahí de la hostia y luego... No lo he visto. Joder, chaval. Joder, ¿cómo es que no lo has visto? No son bichos. Es de 2003 o por ahí. Igual que es antiguo. Mira que no lo he visto eso. A mí la que más me gustó del indio fue entre la visita de los abuelos esos. ¿Qué abuelos? ¿No has visto la visita? Es del indio también. M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan. No, esa no. Joder. Esa es del japonés, es de un japonés. O un china. Es algo de indio ya se... No, no, no. Esa peli es Dan Lee. Primer toque de la Nami. Hemos escuchado ya hoy de la noche. Ya sabéis. Eso que es un ambiente para hacer unas críticas. Joder, macho. A ver, ya hemos visto Glass. Hasta casi el final una mierda. Que no, joder, que no. Ha sido un... A ver, a ver, ha habido momentos pausados, eso sí es verdad. No, no pausados, aburridos. Joder, era para la pausa. Pero era necesario para desarrollar la historia, todo eso. Sí. No he comparado con las telas. ¿No he parado? No he comparado con las... A ver, para alguien que no ha visto las telas dos, pues sí. Porque si no... Claro, exactamente, eso. Una película... Es que se podía hacer una súper larga. A ver, se ha hecho larga. Pero porque toda esa información, casi toda ya la conocías tú misma. Claro, por eso lo digo. Pero no toda, porque... Es que no ha habido ni acción, ni tampoco argumento bueno. O sea, al menos el final. ¿Ha estado todo el argumento oculto? A mí no se me ha hecho pesada por... Ha habido cosas previsibles. A mí se me ha hecho un poco pesada algún rato porque estaba un poco perdido el hilo uno por otro. Pero bueno, al final más o menos es el mensaje que ha dejado y de las ideas principales y de todo me he enterado. O sea que... Hay que decir que Juanpe no ha visto las dos anteriores. Así que, entonces, un punto de vista de alguien que no ha visto las dos anteriores y que la... ¿Cómo te ha parecido? ¿Te ha gustado? Sí, en línea general, sí. ¿Cuánto apuntación le pondrías? ¿Del uno al diez? ¿Un aprobado? A ver, es que para poder hacer una valoración global y objetiva y justa tendría que ver las dos anteriores también. No, pero de la película, esta. Así solo viendo esta, diría un siete. Pero a lo mejor viendo los trasdos y enlazando todas las piezas y toda la historia y tal, podría mejorarlo. Yo diría también que un siete. Porque el que ha visto toda la información ya la ha visto en otras pelis. O sea, ya esa información ya la tiene. Claro, entonces era un poco más irrelevante también, ¿no? Por eso, que si en el final ese hubiese sido un cinco poquito. Sí, sí, el final es lo que más ha ayudado. Bueno, la música es bastante inexistente. O sea, era como tambores y... No es una película que está aquí por la banda sonora. No, no es una película de la que sale diciendo... ¿Y eso que el tío en las otras pelis y les ha metido en el bosque? De esta no sales diciendo, recordando la banda sonora ni quedándote con ninguna pieza en concreto. No, no, de verdad, no lo he destacado. ¿Y si eran ruidos? Es que eran tambores. Los ruidos son como tambores. Luego también el montaje es como corte, corte. Por eso a los críticos, me acuerdo yo que en Batman V Superman, era muy parecido los cortes. O sea, era como corte a otro personaje, corte a otro personaje, corte a otro personaje. Es como muy por capítulos, ¿no? Claro, claro, como una serie, pero en peli. Yo ya de temas técnicos, eso... Yo sí me he dado cuenta, eso que no entiendo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los mensajes que ha dejado la película más importantes, en vuestra opinión? O sea, ¿qué es superhéroes? No. ¿En el final? No, ese no es el mensaje más importante. Aquí ya entramos en terreno spoilers, ¿no? Sí, bueno, claro, pero para mí el mensaje es el que dice que eso, que no creemos en nosotros mismos, que cuando uno cree en sí mismo puede dar... Claro, vale, pero bueno, pero esa era la metáfora, pero el mensaje es ese, que la gente se infravalora y no cree en sí misma, y no saca todo su potencial ni todas sus capacidades. Ese es el mensaje principal con el que yo me he quedado. Sí, lo has dicho todo. Bueno, acaba ya... Aparte del de la organización secreta que intenta ocultar la verdad al mundo, claro, pues... Pues ahí entra... El COVID no me ha gustado tanto, porque... Ha sido muy Get Out, esas dos escenas, todos hablando, se van, uno, todos callamos, de repente. Sí, eso sí, eso sí. La escena en plan... Solo que... De cuando ha entrado la chica. Las verdaderas élites yo creo que son bastante más inteligentes que... Sí, además que a mí otra cosa que no me ha gustado es que tienen a esas tres personas ahí con poderes, si no hay casi vigilancia, o sea... No, pero en principio sí los tenían bien controlados, los tres, al este, al de... Estaba hecho pues para que la peli consiguiera salir. Hombre, ya, pero a ver, pero en principio, para una mente, sí estaban bien controlados. Este estaba con el agua, el otro no podía escapar de los pocos. Pero ya dos, tío, dos enfermeros. Claro, eran dos enfermeros y uno es inútil. Ya, eso sí, es verdad. Eso sí, no se han gastado el dinero en extras, ¿eh? A ver, pero han escapado, han escapado gracias al Don Cristal, si no, los otros que eran los que... Ahí está otra de las paradojas también, los que eran superpoderosos, no hubieran podido escapar si no hubiera sido el poder de la mente inteligente, cada uno de los que ha acabado. Si hubiera sido las guardias, tampoco habría escapado. Bueno, ya, ya, pero quiero decir que han escapado gracias a Don Cristal, que es el que ha ido al plan, porque ni la bestia, ni el otro con los poderes de romper el acero, ni nada, hubieran podido escapar por su cuenta. O sea, el que no tenía ningún poder. Sí, ha sido entre los tres. El que no tenía ningún poder, que era... Que era... Sí, era el mejor poder. Bueno, ya, la mente, claro, pero físicamente era de conquistar, ¿no? Bueno, el caso es que la peli, dentro de lo que cabe de... dentro del mundo de superhéroes, de una forma más adulta, me gustó más el Protegido, la primera, para mí. Sí, la primera es muy buena. Aunque la segunda también... y es por el actor. No, pero la segunda, lo que pasa, lo que pasa es que la segunda, cuando la ves, no sabes que es una secuela del Protegido. No, no, yo cuando me lo dijiste, digo, pero qué coño, esta es la... Ah, ¿yo te lo dije? Sí, sí, me lo dijiste tú. Entonces te jodí la película. Sí. Por eso digo que esta ha sido peor... Bueno, fue Isma, ¿no? A acuerdo. Pero... Porque no te cuesta nada, no... Hasta el final no lo ves, 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 no lo ves. Hostia, cuida con lo que... También hay mucho homenaje, por ejemplo, yo me he fijado que hay partes en las que cuando salía a la torre ponía la verdadera Marvel, le ponía. Sí. The Great Marvel o algo así. Ah, sí. Y... Y en otra parte ponía DC. O sea, hay homenajes a... Y también hablan de Superman. Sí, sí. Sale... Sí, sale Batman, la serie antigua. Sí, la serie antigua, muy buena. Que sale la vida de pequeño. No, la gente que le guste los superhéroes la va a disfrutar más. Sí, sí, sí. Por los pequeños guiños que hay. Sí. Y... Habla que el pobre está... Sí, vamos, vamos. Corriendo a la tocortina. Para mí, que en mi opinión, aún tratando de superhéroes la película, los superhéroes quedan como... Como en un segundo plano, ¿no? Es... Mejor que Black Partner es... ¡Ja, ja, ja! Black... ¡Partner! ¡Ja, ja, ja! Como el partner de YouTube que no me paga nada. ¡Ja, ja, ja! Bueno... Eso es que, madre mía, siete Oscars. Siete nominaciones o ocho, ¿no? Hemos llegado ya a los diez minutos para que puedas monetizar el vídeo, ¿eh? O hay que todavía dar un poco más de chapa aquí a la vez. No, qué tal. No sé, a ver, hay que ver. ¿Se nos olvida algo? La actuación, la actuación. Ah, las actuaciones. La actuación del Fortaco cuando se muere. Las actuaciones de James McOvey, que es el que hace la bestia, Kevin y un montón de personalidad más. Para mí me... Es de los mejores. Bueno, ya la hizo bien en Split. Yo hubiese preferido... No, pero aquí hay más, ¿eh? En serio, lo estaba cuando... El resto son todo copias. Con el personaje este de las personalidades lo estaba pensando de un rato eso. Que habría que ver. Está la señora Mandona, el niño, la bestia... No, pero ha salido en un momento dado... Decían que había 24. Sí, ya, pero ¿cuáles son los importantes con los que te has quedado? Con los 10 que eran los que estaban contra... Vale, dime los nombres. Nos hemos quedado con 4 o 5, sí. Con la bestia. Había dos... Hedwig. Sí, pero nos hemos quedado con la bestia, con Kevin, con la señorita Patricia este, con... Hedwig. El niño. El meticuloso, el meticuloso de que tiene que estar todo limpio. Ah, ese... No me acuerdo cómo se llama. ¿Devitt o algo así? No, David era el otro, el Roburix. Ya, ya, no, pero había uno. Que había uno que es el que siempre era súper meticuloso, de todo limpio, y ese bien perfecto. Bueno, lo que está claro es que dentro de él hay como una secta, ¿sabes? Sí. Sí, la ola. Sí, eso es lo que no me... Me he enterado mucho más en esta película que en su propia peli, que era la de Split. Sí, ahí no lo explicamos. Aunque hacían un ritual. Me acuerdo yo que con la Patricia esta hacían un ritual con las tres chicas. Bueno, no lo explican igual. No, pero no lo explican tanto. Aquí hasta sale su pasado. Es verdad. No sale nada de su pasado. Es que ha salido el pasado de los tres de cuando eran niños pequeños. Eso me ha gustado esa parte, porque los traumas siempre vienen de cuando son niños. La doctora que quiere acabar con los superhéroes. ¿Qué pasa con ellos? No, pero que no quería acabar con ellos, quería curarlos. Que sean personas... Quería curarlos y que sean personas normales. Que joder, y ella, a ver. Que no, que no, dando la explicación lógica. A ver, pero joder, que no quieras el especial, joder, siempre profesionales normales y ya está. Y yo voy a trabajar y eso. Eso es algo así. Es que en sus pasados no hay información. No, que va, no quiere los poderes para ellos. Que te pongas a trabajar, joder. Yo había visto otra metáfora. Claro, joder. Es que esa metáfora también está. Si destacas, a tomar por culo. Viene la organización. Si destacas, le dicen, a ver, que no te buscas un trabajo. Es segurata como Bruce Willis. A vender el camarada. Luego, a ver, la interpretación de Bruce Willis, pues es serio. Lo que ha cambiado ha sido, hombre con barba, mayor y afeitadito y arreglado de joven. Ya está. Estas han sido sus dos caras diferentes. No, pero la cara es igual. Bueno. Luego, la interpretación de Samuel Jackson es la segunda mejor, me parece. Sí, sí, sí. Y además me parece a mí el mejor personaje, el que hace que mueva la historia. Sí. Sí, claro, es que así va a ver, todo ha girado, al final ha girado todo. Ha sido a su plan. Bueno, la película se llama Glass. Al principio parecía secundario, que incluso por eso yo le preguntaba que por qué este personaje no habla nada, pero al final va a girar todo. Por algo se llama así. Bueno, también la doctora, que bueno, no está mal. O sea, a ti sale el American Horror History. No, 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 no. Según 5, le doy. La pregunta es si ese personaje era bueno, era malo, que el personaje de la doctora... Digamos que... Era gris. Sí, es un gris. Para ella era hacer el bien, o sea... No, no, no. No hacemos ni el... No hacer el bien, sino hacer un equilibrio. El fin justifica los medios, por así decirlo. Ahí es cuando David me ha dicho putotanos. Putotanos cuando sale. Pero era el equilibrio según su punto de vista. El equilibrio, entendemos equilibrio como la mediocridad. Que todo el mundo sea mediocre y que nadie... Y que llevan 10.000 años intentando sobrevivir. Madre mía. Qué pesados son. Estos iluminatis. 10.000 años, es exagerado. Bueno, en términos generales, ¿qué nota le pones? Yo, un 8, un 7 y medio, más o menos, por el final. Que es lo que más... Un 7. Un 7. ¿Juan P, tu misma? Sí. Yo también un 7. La peli no es tan mala como dicen los críticos, que creo que se... No sé lo que buscaban, la verdad. Son la gente que no han tenido finales. Creo que a lo mejor... Se las ha hecho muy largas. Sí, se las ha hecho muy largas y además... Otra cosa que yo quería ver... Era un 2 horas, pero se ha hecho como... Yo quería ver ese enfrentamiento en la torre, ¿eh? A ver, que eso era ya de superhéroes. Esa pala de Marvel. Ya, pero como lo han vendido en los trailers, porque yo vi los trailers, lo vendían como ahí espectacular, ahí... Yo no pensaba que se iba a dar, es evidentemente así. Me hubiera gustado, además había una planta química y de todo. Y además, me acuerdo que en la primera entrega, o sea, en la primera película, había dos escenas muy buenas, que una era en un estadio de fútbol y obviamente la del tren. Pero a ver, que es que al final todo lo de la torre era una maniobra de distracción de Don Quistanto, o sea, de... Ya, ya, pero... No, pero la torre era de la mujer esta. No habéis visto que ha parado el reproductor. Es verdad, es verdad. ¿Era qué? Él ha parado el reproductor de lo de las noticias, era falsa. Sí, es cierto. Ah, vale, sí. Era toda una estrategia de ella, pero el otro se la ha olido. La ha usado su estrategia contra ella. Ah, vale, vale. Ah, vale. O sea, la revista, la revista era falsa, ¿no? O sea, la inauguración no era ahí todavía, era luego, cuando ya murieron todos. Si lo para, se ve que hoy para el vídeo, ella. Bueno, la televisión no podría pararlo. Claro. Eso no me he fijado, en ese detalle no me he fijado. Estaba emitiéndolo todo desde un ordenador. Bueno, que no hagáis caso al... Y la parte de que dice a todos, no os acerquéis al halo. Ah, ¿eso por qué lo veis? Para que no, para que no lo vieras. Bueno, yo... Ah, bueno. Yo digo una cosa, un tuquito. Es poca, 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 tuco. Es el tuco. Publicio. Bueno, que no hagáis caso a los críticos, que si... Sí, sí, se disfruta la película. Se disfruta. Ahora, aquí los críticos, además, le dices y ya está, ¿eh? Es como... Claro, pero tú, ¿qué tío o no? La pantera, esa sí. Luego la película que se da a los tías solo todo el rato, a ver si se lo ponen un 8 y medio, un 9. Como Black Panther, ¿no? La han nominado hasta 10 Oscars. Claro. Y es una mierda. Sí. Pero bueno. Si hubiera acabado el final, ahí en la torre, dándose de los tías, ahí, que es lo que quiere ver la gente, pues entonces... Hombre, depende de cómo lo hubieran hecho, hubiera podido... Yo es que quería ver eso. Hombre, pero habría sido por lo mismo... Aunque el enfrentamiento, el enfrentamiento final no está mal, ¿eh? Pero lo que se nota es que este tío no es su cine. O sea... Era unas peleas... Eso sí, eran realistas, porque son dos personas que tienen estas... Es que es lo que busca él, el realismo. Claro, era una pelea de superhéroes, pero claro, pero sí... Realistas. Pero si hacer cosas espectaculares, ¿sabes? Pero Black Panther no ha salido. Sí, se ha salido. Sí, ha salido. ¿No te acuerdas? Ah, el de la tienda. Claro, tío. El indio es lo único que ha salido. Lo único espectacular es que eran dos hombres con superfuerza, por así decirlo. Pero fuera de... Sí, solo se empujaban, se paraban de hostias, pero... Pero aparte de tener la superfuerza, no podían volar, no podían tirar poderes, crear explosiones... O sea, no eran superpoderes al uso de las películas de superhéroes, por así decirlo. Es un superpoderes de pierdo. Y bueno, lo que ha dicho Isma de Pablo Escobar es porque... Y tampoco tenían ninguna técnica de combate especial ni nada. Claro, porque son tíos normales. Esa onda vital es no la onda. ¿De la Pablo Escobar qué? Que el Pablo Escobar a lo que se refiere Isma es que el director M. Night Shyamalan siempre sale haciendo un cameo. Y era el hombre de la tienda que estaba... Cuando estaban discutiendo el padre y el hijo de si debía pasear y se ha quedado ahí como mirando... Déjale a tu padre pasear. Pues ese es el director. Siempre sale en sus pelis. ¿Sí? Como acá no quiero. Un gran tío. Un gran tío. Bueno. A la próxima peli, ¿y cuál va a ser? John Wick 3, ¿no? No, vamos por... Esa es la buena. Joder. No, ahí no iré. Pues no, yo voy a ir primero. Que sí, que tienes que venir también. Y disfrazados. Hay que ir disfrazados. Pues tendría que ver como 100 capítulos. Mínimo. No, tienes que ver 131. No, no, porque tendrías que ver también todo Dragon Porceta porque... Eso mejor para el próximo año 2018 Part 2. Lo mejor, venga, mirate solo el torneo y ya está. El Battle Royale, ¿no? ¿Cuándo sale la gorda? Bueno, que ya tenemos 10 minutos. Ya podemos monetizar. No, tenemos 10 minutos para allá. Bueno, que ir a ver la peli, que está bien. Si... Pero ir el día espectador. Exacto, que nosotros hemos ido en miércoles, así que... No, un robo. Y chicos, ya sabéis, darle leques. Queremos leques. ¿Y qué más? ¿Qué frase más? Y salís en pantalla. Y salís en pantalla, suscribís. Hasta otra, amigos. Y también, acordaos del Patreon también. Y eso... Me llena desafíos de Fortnite. Es verdad, me llena desafíos de Fortnite. Que ahora te voy. Te imagino que tenéis ahí el Patreon. No, no es una mierda. Va a estar el dinero en cosas. Y el merchandising. Que no, que sí, a ver, que queremos dejar de trabajar ya, así que... Compraros una camiseta original, la de un vaso roto. Para que podamos dejar de trabajar y hasta ahí. Y pierde... Hasta otra, amigos. Pues... No.